La personería de Medellín alertó por las dificultades que se estarían presentando en varios sectores de la ciudad para vacunar a los adultos mayores. Aseguran que aunque las dosis están disponibles, los usuarios no estarían llegando a recibirlas. La personería de Medellín aseguró que cerca del 15% de los adultos mayores de 80 años aún no han sido vacunados contra el COVID-19 en la ciudad. La personería considera que el proceso de vacunación en la ciudad ha sido positivo, pero que se debe mejorar la logística. Ya que hemos encontrado que algunas clínicas, sobre todo las de tercer y cuarto nivel, que no tienen habilitados puntos de vacunación, su personal de salud tiene que trasladarse a otras IPS que los apadrinan. Y muchas veces tienen que recorrer muchas partes de la ciudad o sitios lejanos desde su punto de trabajo, su IPS de trabajo, para poder ser vacunados. Entre las recomendaciones del Ministerio Público se destacan evitar las aglomeraciones en los diferentes puntos de vacunación y actualizar las bases de datos. Gracias por ver el video.